En el río del Mantaro Tengo un puque al cristalito Donde se lava y ha cañado Y sus cabellos de oro pinto Donde se lava y ha cañado Y sus cabellos de oro pinto Amorcito como el mío Fácilmente no se encuentra Amorcito como el mío Fácilmente no se encuentra Y si se encuentra Ay caro cuesta Caro cuesta poco dura Y si se encuentra Ay caro cuesta Caro cuesta poco dura Se lava Mía Nayawi Sus cabellos de oro pinto Donde se lava Mía Nayawi Sus cabellos de oro pinto Como gota de rocío Entre flores de retamba Como gota de rocío Entre flores de retamba Ella es la lluvia que riega mi alma Es mi esperanza Mi vida toda Ella es la lluvia que riega mi alma Es mi esperanza Mi vida toda Entre el follaje y la brisa Ambos juramos amarnos Sembrar de flores el campo Y recorrer mundos libres No habrán barreras que impidan Nuestro amor es verdadero Nuestras almas son gemelas Que nacieron para amarse En el follaje y la brisa Ambos juramos amarnos Sembrar de flores el campo Y recorrer mundos libres No habrán barreras que impidan Nuestro amor es verdadero Nuestras almas son gemelas Que nacieron para amarse En el follaje y la brisa